Esta semana y está con nosotros, let it go, let it go, let it go, el niño provincio. Bueno, un saludo y bendiciones para todos. Y esta semana la iniciamos con la fuerte energía, imagínate, de la luna en cáncer. Así que es un momento excelente para mejorar el panorama a nivel familiar en el hogar. Y hoy te voy a decir cuáles aspectos tú tienes que tener en armonía para que esté bien con tus seres queridos. Eso, vamos a comenzar. Tíquenos mucha atención, Aries. Con Aries siento que es un momento de seguir esas señales que te están mandando la vida. Esta luna te permite identificarla, mira, fácilmente. Muchos de los problemas que ahora tienes con tu familia se van a resolver. Así que intenta ser más receptivo para que puedas acabar con todos los malos entendidos. ¿Qué le dicen los tarot? Las cartas del tarot. Mira, me encanta porque dice cambio emocional. Mira como todo compagina, mucho cambio emocional y va a estar de buena suerte con una persona joven. En esta semana hay alguien joven que van a estar como de muy buena suerte. Eso, para los Tauro. Tauro, la luna en cáncer te pondrá en contacto con tu mundo más íntimo. Así que es un momento para estar contigo mismo, para aprovechar la libertad y recibir apoyo de lo que más te quieren. Pero no olvides de ser agradecido. Eso te va a mantener siempre las puertas abiertas. Eso lo escribí en mi libro. Eso es agradecido. Que ser agradecido te mantiene la puerta abierta. Te conecta con esa energía. ¿Qué le dicen las cartas? Contacto, relación, networking, busca personas. Si vas a una fiesta, ves, si te invitan, te quedas y te gusta. Eso, para los Géminis. Géminis, un comentario puede ser responsable de un conflicto familiar. Así que cuidadito con lo que dice. Vas a sentir muchas emociones que necesitan ser como expresadas y a su vez necesitas cuidarte de lo que digan. Quítate hoy la máscara y muéstrate realmente tal y como eres, pero con cuidadito. Eso, no hay nada como ser auténtico. Exactamente. Te liberas, te liberas y te sueltas de algo que por mucho tiempo te tenía cruzado, atado, pero eso te va a traer suerte. Se te abre el camino de la prosperidad. Eso. Cuando te sueltas de eso, claro está. Hay que soltar, hay que soltar. Para los cáncer. Cáncer, durante estos días estarás muy creativo, con la mente ágil, especialmente para los números. Una persona muy especial te hará sentir muy segura de ti mismo, así que cualquier cambio que vas a hacer en tu vida, hazlo. Necesitas creer más en aquello de lo que tú eres capaz de hacer. Confianza, confianza. Tú misma, tómala. Yo voy a tomar para todos los cánceres. Eso. Dice que se termina un ciclo para empezar otro. Tú tranquila, que esa carta da miedo, pero es buena. Dime otra, dime otra. Ahí viene otra, otra para todos. Eso. Hay un poco de tristeza que tienes que soltarla. Hay algo que está ahí, tal vez no tiene que ver contigo, pero dice que hay algo que te tiene un poco triste, que lo suelte. Eso, para los leones. Tendrás un espacio lleno de romanticismo, que traerá muchas cosas positivas a tu vida y a tu relación, si la tienes. Y si estás soltero, la vida te va a sorprender con un momento único y maravilloso, irrepetible, con una persona que te gusta. ¡Uy! Pero contrólame tu carácter para que las relaciones fluyan mejor. Es que son fuertes. Es muy fuertes. Dice una pequeña decepción y esto es porque alguien va a hablar algo de ti, te quieren meter en como un enredo. Sí, es como algo, como más que chisme, como que te quieren poner algo que tú no lo dijiste o no. Ah, que se le malinterpreten. Sí, exacto. Algo ahí, enredado, un enredo. Cuidadito con esta visión. Culebra significa traición, para que tú entiendas. Virgo. Virgo, aprovecha toda la creatividad que va a traer esta luna de agua, te convendrá hacer ciertos cambios y si eres artista, plasma lo que siente, dibuja, pinta, sé tú mismo y atrévete a soltar todo lo que ya no te sirve. Soltarlo, soltarlo. Todo lo que no sirve, si el marido no te sirve, bótelo. Bótelo, ándale. La ropa, bótelo. ¿Qué le dicen las cartas? La carta Virgo le dice, cambios, cambios que vienen para ti, pero cambios de qué. Cambios, bueno, puede ser hasta de pareja, pero son positivos porque tienen que ver con relaciones. O tal vez tienes que cambiar la forma de cómo tratas a tu pareja, porque esta carta también significa eso. Eso, para los Libra. Algunas tensiones que te han estado como conteniendo durante un tiempo saldrán a la luz, como que vas a explotar. Si tienes un problema legal o de corte o con algún trámite, sé muy precavido con las decisiones que vas a tomar. Piensa con la cabeza fría y atiende las recomendaciones que te hagan los expertos en el tema. Si hay un abogado, llévese de su abogado. Y aquí la carta te habla de dinero, de prosperidad, de la suerte, suerte muy de frente y éxito. Mira, dos cartas maravillosas, dos cartas que me encantan. A mí también. A escorpiones, a los intensos. Ay, mi escorpión, lo amo, lo amo. Yo también. Recibirás una noticia económica que he estado esperando, pero recuerda ser muy organizado. Es el momento perfecto para que monte tu propio negocio, aunque creas que es imposible, mi amor, con Dios todo. Recuerda siempre eso, hazlo sin miedo, confía en tus habilidades, en tus talentos y vamos a abrir ese negocio. Claro que sí, sí se puede. Si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Exactamente. ¿Qué dicen las cartas? Míralo aquí, ¿qué dice ahí? Dice autoconocimiento. Autoconfianza. Autoconfianza. Confía en ti, confía. Mira cómo está conectado las dos cosas. Los astros, confía en ti y se te abren caminos. Eso es cuando los caminos se abren. Me gusta. Sagitarios. Sagitario, esta luna te traerá un aire renovador para ti. Además, vas a lograr sanar viejas heridas. Así podrás prepararte para tener un nuevo comienzo, nuevas amistades, nuevas aventuras. Solo recuerda que para que todo marche bien, acepta con los brazos abiertos lo que la vida te tiene preparado. Eso. ¿Qué dice la carta? Algo que tiene que ver con la justicia. Eso también tiene que ver con la justicia divina. Si alguien te trató mal, yo creo en el karma. Yo también, yo también. Y aquí te dice la justicia divina. Y si tiene que ver con algo de pareja, te aseguro que te la va a pagar. Capricornio, mucha atención. Capricornio, tu necesidad de tener el control de todo estará como a flor de piel. Esto podría traerte algunos problemas con quienes te rodean. Así que evita cargar con tanta presión. Cuando seas capaz de reírte de ti mismo, entonces le quitarás el poder a los demás de burlarse de ti. Eso sí, eso sí, me encanta. Sí, es. Te habla de dejar las cosas que fluyan, dejar que todo camine, que todo va a llegar como tú lo deseas. Y también te indica viajes, viajes al extranjero. El mundo a tus pies, me gusta. A mí también, ¿y para los acuarios? Acuario tendrás una explosión de creatividad que será ideal para escribir. Escribe todo lo que te llegue a la mente. Si trabajas en algo relacionado a redacción, a escribir, entonces aprovecha sacarle tu máximo potencial. También puedes aprovechar esta habilidad para desahogarte y dejar por escrito aquello que te inquieta. Si tienes un rincón, un rincón con alguien... Escríbelo, para que se salga, para que se salga. Y después quémalo. Eso. ¿Y qué dicen las cartas? Las cartas te hablan de tregua, de que estás pasando por ese tránsito, pero yo tengo fe que vas a salir. Ya lo dijo el niño prodigio. Y cerramos con Pisces. Pisces, tu espiritualidad y conexión con el mundo estará más activa que nunca. Evita dejarte llevar por los problemas que no son tuyos. Está bien ser empático y ayudar a los demás, pero no exagere. Abre tu corazón y hazlo con total honestidad. Y tu carta te habla de mantener un equilibrio. ¿Ves? Aquí te lo está diciendo. Ahí está. Muy claro. Y que luche. Luche por todo eso que tú quieres. Tu sueño, por tu familia. Es un momento de luchar. Tú me dirás, más lucha. Aguanta. Aguanta un poquito más. Sigue luchando, que vas a llegar. Eso, lo dijo Niño Prodigio aquí en Venga a la Alegría. Ya están todos los signos cubiertos. Ya saben qué les depara esta semana. Y yo sí digo, con Dios todo, sin nada. ¡Le recol, le recol, le recol! Síganme en sus redes sociales, toda la información, los live, su canal de YouTube, Niño Prodigio. Arroba, Niño Prodigio. Niño Prodigio, con la N. Niño Prodigio. Todo junto. Eso. Los quiero mucho. Gracias, niña. Y será hasta la próxima. Un placer tenerte aquí. Gracias. 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 Gracias.